Lo reconozco, he sido estafado por una persona en la que mucho hemos confiado Carnavalero, muy reconocido, que se ha visto envuelto en algún tema comprometido Igual que yo, muchas más personas han sido engañadas, pero está muy aquí medio cada y que está callada Yo no me esperaba, que me estafaría, fue mi alcalde Kishi en los ocho años de su alcaldía El fentanilo en Estados Unidos, está matando a más gente que viejo matayuso Tan adictiva, como la heroína, a muchas personas esto le está costando la vida Dicen que a Cádiz el fentanilo está llegando y a la persona más vulnerable está golpeando Y aquí en Cádiz hay una, que siempre va puesta, es la rumana que va pidiendo por las mubertas A mí me agobia las grandes ciudades, todo lleno de gente y mucho tráfico por todas partes Como en Sevilla, Madrid o Barcelona, que no te encuentras ni un conocido en la misma zona Aquí en Cádiz ese problema no lo tenemos Vamos andando y a más de uno ya conocemos Y a quien ves seguro, no te quepa duda A Miguel Villanueva, haciendo tres sin exportaduras Antes que nada, quiero comentarte Que aunque sea hombre me posiciono sobre el debate Estoy de acuerdo con que las mujeres Que son prostitutas tengan derecho y se les respete Creo que hay que legalizar que es lo que procede Como otra bajadora sexual la hacen porque quieren Te lo estoy explicando, no sé si me entienden Le contó a Xenique, allá que el ingue en la sala muere La Santa Iglesia se ha modernizado Va a llevar a cabo una decisión desde el Vaticano Ahora bendice a todas las parejas Homosexuales para que Dios así las proteja Cuando Madrid morrió del mismo seso, son acogidos Y quedó, hombre tengan sus cosas, no estaban listos Me estoy dando cuenta, ahora que lo pienso Esto beneficia sin duda al cura de San Lorenzo Cuatro tornillos, tiene mi silla Cuatro tornillos y cuatro ruedas Aparcamiento no hay, ni coche yo necesito Para subir al centro de computable Es mayanito Aparcamiento no hay, ni coche yo necesito Aparcamiento no hay, ni coche yo necesito Últimamente no sé lo que pasa que los carnavales, los repertorios no tienen gracia hay ofendidos por cualquier pamplina si reino de todos es la mejor de las medicinas se dicen cosas que mucha gente no está de acuerdo por eso ahora yo saco un tema que me la juego mucho con la fiesta, no tienen paciencia que han adelantado este año las fallas en Valencia carnaval, eso es carnaval, eso es carnaval